Los potenciales de membrana son cambios en las fuerzas que ocurren sobre la membrana, que generan las corrientes de flujo iónico a través de los canales. Un potencial de membrana se genera en la medida en que hay una diferencia de concentraciones externa y externa que generan diferencias de potencial. Entonces el potencial de membrana siempre va a ser el resultado de las diferencias de potencial entre el exterior y el interior. Está la lectura y eso. Y Rafael decían que es la diferencia entre el líquido de arriba y el líquido de abajo. Entonces el potencial era esa fuerza que se generaba entre la diferencia de los dos líquidos. Es aquí lo mismo. Cuando tú abres un canal y fluyen iones de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, la fuerza con la que van está determinada por la diferencia entre el interior y el exterior. ¿Cierto? A eso la vamos a llamar potencial de membrana. ¿En qué unidades se mide? En milivoltios. ¿Sí? Pensemos en uno de los cables eléctricos. ¿Qué fluye por los cables eléctricos? Electrones. Las corrientes son electrones. ¿Sí? Van electrones. ¿Sí? Y esos electrones pueden ir con poca fuerza o con mucha fuerza. Y eso pues te da el voltaje del cable. Si cogen un cable de estos, ¿con qué voltaje irá? Con 110. Ustedes miran los aparatos eléctricos, siempre dice el voltaje que resiste, ¿no? Si ustedes van a un país donde la corriente sea de 220 y conectan a un aparato de estos que resiste 110, pues lo queman. Porque los electrones vienen con tal fuerza que dañan el circuito. ¿Sí o no? Muy bien. Un cable, ya acá ya no hay cables aéreos, ya están ahora en la Tierra, ¿cierto? Pero un cable de los postes, ¿con qué fuerza van a ir los electrones? Con mucha fuerza. Con miles de voltios, ¿cierto? Les digo yo que alguna vez toqué un cable de esos. No fue chévere. No, no hay electrones, más o menos. Entonces, pues les cuento la historia. Y esa fuerza con la que va, en la que hace daño, ¿no? Es lo que a uno no lo mata, la corriente eléctrica, la corriente, o sea, la cantidad de electrones lo mata. Lo que mata es el voltaje. ¿Sí? Es el voltaje porque puede generar un daño en los diferentes tejidos, en los nervios, se para el corazón y demás. Lo mismo acá. Es el voltaje, nos interesa más que la corriente. ¿Sí? Y es la fuerza con la que están generando los iones para entrar o salir. Es el potencial de membrana, simplemente es la fuerza que generan los iones para entrar o salir. Que tiene una polaridad negativa positiva. ¿Hasta ahí estamos claros? Y defendiendo de lo que esté pasando en la membrana, pues le vamos a poner diferentes nombres a ese potencial. Tenemos tres tipos de potenciales de membrana. El potencial cuando la membrana está quietica, que le llaman potencial de reposo o resting potencia. ¿Sí? No me acuerdo en la lectura cómo lo dicen. Restinal, lo voy a decir. Signal, no creo. Potencial. El potencial cuando la membrana está activándose rápidamente, se llama potencial de acción, que la lectura sí estaba como acción signal. Y el último sería el potencial en la célula posináptica, que será el potencial posináptico. ¿Sí? Esos son los tres tipos de potencial que nos interesan. Potencial de reposo, de acción y de posináptico. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Como yo les dije, ¿cuál es el potencial de la membrana en el interior cuando está en reposo? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo por las proteínas que conforman la neurona, ¿cierto? La célula. Eso hace que haya un polo. Entonces, ¿cuál es el polo de la neurona en el interior? Negativo. ¿Sí? ¿Para todos está claro? Entonces, la neurona está polarizada siempre y cuando sea negativa. ¿Sí? Muy bien. Si la neurona o si la membrana, mejor, pierde polaridad, ¿qué pasa? ¿Se vuelve más negativa o positiva? Positiva, ¿cierto? O sea, pierde el polo es porque comienza a volverse positiva o menos negativa, como quieras. ¿Sí está claro para todos? ¿Cómo se llama ese proceso de perder polaridad? Despolarización. ¿Sí? Muy bien. ¿Y volver a ganar polaridad? Repolarización. ¿Y volver a ganar demasiada polaridad? Hiperpolarización. Entonces, tenemos la despolarización, la repolarización y la hiperpolarización. ¿Listo? Todo eso va a generar los diferentes potenciales de membrana. Entonces, cada potencial de membrana se describe de acuerdo a si la membrana se despolariza, repolariza o hiperpolariza. ¿Ahí estamos todos claros? Pásalo, please. Primer tipo de potencial, potencial de la membrana en reposo. ¿Qué pasa en la membrana en reposo? La membrana en reposo, el interior es más negativo con respecto al exterior. ¿Cuánto más negativo? ¿Cuánto más negativo? ¿Cuánto menos 70 milivoltios, menos 60, menos 80, más o menos en ese rango, ¿no? Dependiendo de la neurona, del tipo de membrana, etcétera. ¿Por qué el exterior es más negativo que el interior? ¿Cuál es la configuración química? En el interior va a haber más potasio, en el exterior va a haber más sodio y están las proteínas positivas, ¿no? Y no se les olvide. En reposo, el sodio está fuera, el potasio está adentro. ¿Cómo es? En el reposo, ¿qué? En el reposo, ¿qué? Muy bien. Nos va a pasar como lo del gato del meme, ¿no? Repite, repite y dice otra cosa. Sodio fuera, potasio adentro. Bien, el reposo, ahí está la neuronita. La membrana, no es toda la neurona, yo digo neurona, pero no. Es solamente la membrana, es un pedacito de membrana. O sea, los potenciales de membrana no son para toda la célula. O sea, la célula no está todo en reposo, toda en acción, no todo en... No, los potenciales solamente son en regiones muy específicas de la membrana, ¿sí? Que se pueden contagiar es otra cosa, que se pueden computar, sumar y demás, ¿sí? Que eso es una cosa que a mí nunca me lo he explicado en el pregrado y después lo voy a entender. ¿Sí? Solamente es una región. Y yo creo que el 99.9% de los psicólogos no tienen claro eso. ¿Sí? Y los psicólogos también. Y es que no es toda la célula que tiene potencial de acción, no es toda la célula que está en reposo, son regiones. De membrana. ¿Sí? No sé cómo te lo han explicado aquí, Carmen. Pásalo, ¿sí? Pasa este que eso ya lo vimos, que son las fuerzas. Bien, vamos a hablar del segundo tipo de potencial. Si quieres ir adelante a las cuatro. Ahí. Listo. Entonces, en el potencial de acción, está claro el potencial de reposo, ¿no? Ahora vamos a cambiar el reposo. ¿Sí? Y en el potencial de acción, lo que ocurre con la membrana, en una región muy particular, es que primero se despolariza, luego se repolariza, luego se hiperpolariza y luego envuelve al reposo. ¿Sí? Esos cuatro pasos. Despolarización, repolarización, hiperpolarización o periodo refractario y reposo. ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien. Y ahí vemos los mecanismos que van ocurriendo de despolarización. Entonces, se despolariza, se hiperpolariza y demás. Ahora, se despolariza cuando... Acá está mal, entra el sodio. Si quieres, pásalo, please. De vuelta. Bueno, entonces, ¿qué pasa en la despolarización? ¿Ya has copiado? Devuélvelo, please. Eso. En la despolarización, dijimos que se volvía positiva o negativa. Positiva. ¿Qué tiene que pasar para que ese pedazo de membrana se vuelva positiva? ¿Que entre qué? Pues, cargas positivas. ¿Que entre en cargas positivas? ¿Como cuáles? ¿Cuál es la que está afuera? Sodio. ¿Es que es lo que tiene que entrar? Sodio. ¿Sí? Yo lo dije. Pues, repítalo como un mantra, ¿no? Si el sodio está afuera, y yo quiero volver positiva a la membrana, ¿qué hago? Venga, sodio para dentro. ¿Sí? ¿Entre? Sodio. En la despolarización, entrará sodio. ¿Sí? En la repolarización, ¿qué pasa? Sale. Para que se vuelva negativa tiene que salir uno negativo positivo, ¿cierto? ¿Cuál es? El sodio está entrando, el potasio es lo que hay mucho dentro, ¿cierto? Si tú lo viste positivo en interior, ¿qué era lo que mantenía el potasio dentro? El potasio lo mantenía dentro, la carga eléctrica negativa de la neurona, ¿cierto? Que lo atraía. Pero, como ya se volvió positivo adentro, y hay mucho potasio dentro, y ya tengo dos fuerzas que me lo sacan, la eléctrica y la química, ¿cierto? Es el sodio, el potasio se sale. Esa es la repolarización, el potasio sale. Y el potasio dura saliendo mucho tiempo, dura saliendo más tiempo potasio que el sodio que entró. Por lo tanto, se vuelve mucho más negativo de lo que fuera. ¿Sí? Y como se vuelve más negativo de lo que fuera, ya la célula no puede responder más. Es que es refractada. Hiperpolarizada o refractada. ¿Sí? Y luego vuelve otra vez al reposo, gracias a... ¿Qué me vuelve, qué mecanismo, por dos puntos, me vuelve la célula al reposo? Levanten la mano. ¿Alguien la levantó allá? ¿Qué mecanismo vuelve la célula al reposo? Levantan la mano. Listo. ¿Cuál mecanismo? La bomba sodio. La bomba sodio-potasio. ¿Ahí quién está? Samuel, cuéntame, ¿qué mecanismo vuelve la célula al reposo? Yo iba a decir la bomba de sodio-potasio. Perfecto, los dos tienen dos puntos cada uno. ¿Sí? El mecanismo que me devuelve la neurona al reposo es la bomba sodio-potasio. ¿Qué es lo que hace la bomba sodio-potasio? Le restablece la configuración de la célula de reposo, ¿sí? O en la membrana al reposo. Y es, me saca el sodio y me introduce el potasio. ¿Para qué? Otra vez, potasio fuera, digo potasio dentro y sodio fuera. Cuando otra vez vuelvo al reposo, otra vez queda habilitada la neurona para disparar otro potencial de acción. ¿Sí? ¿Ya lo puedo pasar? Dale, claro. Entonces. Dale, pasa uno. Bien. Tengo comienzo con la neurona al reposo. ¿Todos están claros? Bien. Pásalo, por favor. ¿Qué pasa acá? Existen excitaciones. Es decir, excitación, despolarización, ¿cierto? Hay despolarizaciones. ¿Por qué hay despolarizaciones? Hay despolarizaciones porque se abren canales. ¿Por qué se abren canales? Porque ustedes se acariciaron, como hace rato, ¿cierto? O se pellizcaron. ¿Por qué están escuchando mi voz? O sea, dependiendo la de la célula, dependiendo el mecanismo. Se abrieron canales dependientes del ligando, de voltaje o mecánico, ¿cierto? Cada una de estas es una pequeña estimulación o excitación que genera despolarización. ¿Estamos claros? Sí. ¿Qué pasa si yo hago una pequeña excitación, pero no genera potencial de acción? Inmediatamente, la bomba sodio-potasio me devuelve otra vez todo a ceros. Ah, no es ceros, a menos 7, 70, ¿no? Otras me restablece todo. Y esto está actuando todo el tiempo, es muy rápido. ¿Sí? En milisegundos. Entonces, pero si hay dos estimulaciones muy fuertes, o bueno, para que se puedan sentir rápidamente, seguidas o cercanas, o sea, se suman en el tiempo y se suman en el espacio, ¿sí? A eso se les llama integración o sumatoria de potenciales. Si se van sumando, pues cada vez va a, cada vez despolarizándose más. Si llega, si no llega al umbral, vuelve y cae por la bomba sodio-potasio, ¿no? Siempre que la despolarización o la excitación no supere, el umbral vuelve y cae el potencial de membrana a la membrana, al potencial de reposo. ¿Está claro para todos? Sí. Muy bien. Y cuando supera el umbral, va a ocurrir una despolarización. Pásalo, por favor. Eso. Entonces está el umbral, ¿cierto? En la otra. Bien. Cuando ocurre, cuando supera el umbral, acá el umbral está en cuánto? Menos 50 milivoltios, ¿no? Bueno, siempre que llegue a ese nivel, se va a disparar un potencial de acción, ¿sí? Y una vez se dispara el potencial de acción, el potencial de acción no puede pararse, no se puede inhibir, no se puede bloquear. Ocurre sí o sí. Ocurre o no ocurre. A eso se le llama ley de todo o nada. Ocurre o no ocurre. Y siempre que ocurra, se va a propagar. Hasta que llegue a cada uno de los botones terminales, ¿sí? ¿Y dónde va a comenzar a ocurrir ese potencial de acción? En el cono axónico. ¿Sí? ¿Está ahí me van siguiendo? Todos me siguen, ¿cierto? ¿En casa todos me siguen? Bueno, vamos a ver si todos... R. Si todos me han seguido hasta el momento, voy a hacer el baloto acá, ¿no? Por cinco puntos de participación. La pregunta es la siguiente. ¿Qué está relacionada? Número uno. ¿Qué determina el umbral? ¿Qué proceso, circunstancia o condición, o mejor dicho, o componente de lo que hemos hablado hoy determina el umbral? Número dos. ¿Por qué ocurre el potencial de acción cuando se llega a ese umbral? Las dos preguntas están relacionadas. ¿Sí? De esa forma, de todo o nada, y saco esas características. ¿Sí? Debe haber un elemento, de todos los que hemos hablado el día de hoy, que esté permitiendo, o es para que el umbral esté ahí, y que una vez llegue a ese umbral, ocurra ese potencial de membrana, el que se llama potencial de acción. ¿Listo? Entonces, tres personas de cada lugar que levanten la mano, de la casa y de acá. ¿Listo? Y todos van a poder participar. ¿Una? ¿Quién más? ¿Ya no? ¿Otra persona? ¿Ninguno? ¿Dos? Se pueden acumular puntos acá con esa pregunta. A ver, pueden salir hasta como con ocho puntos algunos. ¿Ninguno más? ¿Ya cuántos han levantado la mano? Ya hay tres. ¿Listo? Entonces, ya que acá nomás tenemos dos personas. Otra persona de la casa que levante la mano si quieren. Bien. Comencemos con las personas que están en la casa. ¿Santiago otra vez? Vamos, Santiago. Hace rato no. Voy con todo, profe. Voy con todo. Agárreme. A ver. Comienza. La primera pregunta que hiciste fue, ¿qué determinan los cambios? ¿Qué determinan los cambios? ¿Qué determinan los cambios? El número del umbral, que ese sea el umbral, el menos 50. Pues la cantidad de los 40 voltios que tú mencionabas hace un rato, para que hubiera ese cambio de escolarización. ¿Qué lo determinan? No me estás respondiendo, me estás repitiendo la pregunta. Por eso, pues la cantidad de voltios. No. Pues el cambio, el cambio de, el cambio de lo, de la cantidad de negativos, o sea, que van de adentro. Pues de potasio a los de sodio. Bueno, me sé la segunda, me sé la segunda, me sé la segunda. Al menos por 2.5 puntos. A ver, tira, a ver. El umbral sea por la repolarización que se está haciendo entre los sodios que estaban adentro para afuera. Al tratar de volver a reposar. Hay muchos más cosas de sodio, de potasio que hay. No, Santi, me gusta tu actitud. No. Ahí está. Damos de un punto a Santiago por actitud. Por actitud. Siguiente, de acá. ¿Quién iba a responder de acá? Yo, pero no sé. No, pues no importa, Santi. La primera es el, 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 el potencial eléctrico. Y que lo determine, el lugar. ¿Sí? ¿Sigue? Eh, porque, eh, hay como que las cargas iguales se rechazan y por eso sube o... No, síguelo intentando. Sigamos. No, 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 no. ¿Cómo? Eh, pero yo, ¿cuántos se ha dado hoy? ¿Uno o dos? Máximo dos. O sea, no sé cuántos se ha acumulado. Si no tienes sino uno, dame el otro. ¿Quién más? ¿Otro de la casa? Tiene uno. Dame el otro. De la casa, ¿quién más? Samuel, cuéntamelo todo. Eh, yo creo que como el sodio tiene la carga positiva, lo que determina como el número del umbral es como el impulso, como por el impulso nervioso o el, o sea, como el potencial eléctrico, el voltaje eléctrico. ¿No? ¿No? ¿Remual? No. No. Gracias, Sammy. Déjame darle otro participación. Ah, pero ya le hemos dado un punto de participación. Déjame darle otro. Eh, dime. ¿Qué es lo que es el umbral? ¿Es el voltaje? Pero, pues, el umbral es el voltaje, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es lo que hace que a ese voltaje ocurra el potencial de acción? ¿No es el polarismo? Sí, es voltaje, es polarización, pero es que no me están hablando del mecanismo. A ver, déjame que termine y ya. Casi sufro la respuesta. Eso lo hablamos en transporte o acción, los canales biólicos que son dependientes de voltaje. Los canales biólicos dependientes, ¿qué más? Pues yo tengo que, que son, pues, bueno, son procesores de voltaje y el rango potencial de membrana se mantiene en, pues, en estos grados. Muy bien. Y en la segunda, creo que esos cambios se dan por la concentración del voltaje. Muy bien. Y allá está, ¿quién está de tercero? Sofía Díaz. Sofía Díaz. Hola, profe, ¿cómo vas? Ahí vamos. Yo tengo la respuesta, pues, de la primera, creo. Lo que se hace importante en el umbral es que es el punto en el que se excede el flujo de potasio. Es decir, hay un desbalance en las cargas adentro y afuera de la membrana y cuando se excede el flujo de potasio es cuando realmente llega hasta el umbral. Cuando llega y, pues, puede llegar al potencial de acción. Ok. ¿Algo más, Sofía? No. Nos queda una persona que va a responder. Gracias, Sofía. ¿Pero le pongo a Sofía? Sí, punto por participar. Pero, la primera, la segunda, creo que es la estimulación. Sí, pero ¿qué hace la estimulación? La estimulación es que hace que esté suba o haga nada. Más o menos. ¿Y la segunda qué? La segunda. ¿Ni idea? Bueno, punto de participación. Bien, ¿me recuerda su nombre? Por ejemplo. ¿Cómo? No, acá. Daniela. Daniela. Muy bien, Daniela. Tienes dos punticos más. Estuviste cerca. Bien, el voltaje, pues, está... Yo les dije desde el principio, pónganle cuidado que se los voy a preguntar más adelante. Los canales dependientes de voltaje. Y está la pregunta del juicio, además, ¿sí? En realidad, lo que hace que el umbral sea el umbral, está conferido por el voltaje en el cual se abren los canales dependientes de voltaje. ¿Ok? ¿Y por qué se dispara de esta forma el potencial de acción? Porque son muchos. Son millones. ¿Sí? Entonces, cuando esos millones de canales dependientes de voltaje, todos se abren al tiempo, pues, ¿qué pasa con el sodio? Entra todo al tiempo. ¿Y qué pasa con el voltaje? ¿Qué pasa con el potencial de membrana? Pues, se despolariza inmediatamente. Esto ocurre en un milisegundo. En un milisegundo, uno no lo puede pensar en esa fracción, ¿cierto? Porque es imposible pensar en algo tan corto. O sea, teóricamente no lo puede, pero pensar cuánto dura un milisegundo es imposible, porque nuestro pensamiento mínimo dura 300 milisegundos, ¿sí? Y poder ponerlo en palabras duran menos 500 milisegundos, ¿sí? Entonces, no podemos pensar en un milisegundo. Imaginadlo, ¿sí? Entemporalmente. Bien, pero entonces, en el cono axónico, ¿qué es lo que hay en el cono axónico? En el cono axónico hay millones de canales dependientes de voltaje de sodio. ¿Qué es un poco lo que decía? Cuando se acumulan o se suman las despolarizaciones, ¿qué es lo que hace? Se aumenta el voltaje de la membrana donde están esos canales dependientes de voltaje de sodio. Inmediatamente, tan pronto llegan a esa umbral, se abren todos en cascada. Y lo que tenemos es una oleada impresionante de entrada de sodio. Y eso hace que se dispare el potencial de acción. ¿Sí? ¿Por qué cae tan rápidamente también? ¿Por qué se repolariza? Pues porque tan pronto llegue por acá, A más 30, se abren todos los canales dependientes de voltaje de potasio. Y se sabe el potasio. Y cuando vuelva a pasar por el umbral de reposo, digo, por el umbral, se cierran los canales dependientes de voltaje de sodio. Y se cierran, pues ya no puede entrar más sodio. Pero sí sigue saliendo potasio. Y como sigue saliendo potasio, se vuelve más negativa. Se queda hiperpolarizada. Y en ese momento, como el sodio quedó fuera, digo, quedó dentro, y el potasio quedó fuera, ya no puede excitarla. Ya esa corrupción de membrana es insensible a cualquier estímulo. ¿Sí? Y para volver a sensibilizar la membrana, ¿qué hago? Bombas, sodio y potasio. ¿Sí? Y otra vez la membrana queda habilitada para volver a disparar un nuevo potencial de reacción. ¿Sí? Esto hace que el potencial de acción solamente pueda viajar en un sentido. ¿Sí? Porque al quedar hiperpolarizada, al quedar desactivada, al quedar refractada, no se puede contagiar hacia el otro lado. Entonces solamente puede viajar. ¿Desde dónde a dónde viaja el potencial de acción? Del cono axónico. O sea, ¿dónde se crea el potencial de reacción? En el cono axónico, ¿cierto? ¿Hasta dónde llega? Hasta los botones terminales. ¿Sí? Y no es que viaje, es que se va contagiando, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, ¿me recuerda su nombre? Jean-Pierre. Jean-Pierre va a ser nuestro cono axónico. ¿Listo? Y el axón va a ir hasta allá de la esquina y da la vuelta hasta allá. ¿Cómo te llamas? Paula. ¿Listo? Entonces, Jean-Pierre. Cuando yo te diga, levantas tu mano derecha. Si tú ves, si ustedes ven que su compañero tiene la mano derecha levantada, la levantan también. ¿Listo? Muy bien. Entonces, dale, ya. Muy bien. Y allá liberan el neurotransmisor. Eso es el viaje del potencial de acción en el axón. ¿Por qué no se devolvieron? Porque como tenían la mano levantada, ya no podían devolverse. Ya estaban refractados. ¿Se me queda claro? Entonces, nunca vamos a tener un potencial de acción que se devuelva. Solamente van a viajar del botón a, digo, del cono al botón. ¿Sí? Si yo lo difurco, y entonces le digo que también, si tú lo ves, se vaya hacia allá, y si tú no ves, se vaya hacia acá, puedo distribuir el potencial de acción por miles de ramificaciones axonales, y a todos los lugares va a llegar exactamente el mismo potencial de acción. ¿Sí es claro? Con la misma velocidad, intensidad y demás. Eso es muy importante. ¿Vale? 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 Bien. Entonces tenemos, recuerden, la despolarización. ¿Qué ocurre en la despolarización? Cuando sube y explota el potencial de acción, entra el sodio, porque se abren los canales dependientes de voltaje de sodio. ¿Sí? ¿Qué ocurre en la despolarización? Sale el potasio y se vuelve negativo. ¿Qué ocurre en la interpolarización? Sigue saliendo potasio. ¿Qué ocurre en volver al reposo? Pues, la bomba de sodio y el potasio me restablece ese pedacito de membrana. ¿Sí? ¿Cuánto dura todo ese proceso? Alrededor de 5 milisegundos. 10 milisegundos. ¿Sí? Por lo tanto, yo puedo tener hasta más o menos 100, 100 y pico, potenciales de acción por segundo. Una célula, en cualquier estado en el que ustedes estén, todas las neuronas tónicamente están disparando alrededor de 30, 40 potenciales de acción por segundo. Cuando se están comunicando, pueden llegar hasta 100 o más potenciales de acción por segundo. Y dependiendo la cantidad de potenciales de acción y cómo están sucediendo, depende el estado psicológico en el que ustedes encuentren, las acciones que ustedes hacen, si están enamorados o no están enamorados. ¿Sí? ¿Están ahí están claros? Te recuerden, despolarización, todo eso, ¿no? Es decir, ya lo que aprendieron, ya pueden hacer poemas con este conocimiento, ¿no? Después dicen, ah, es que tú me despolarizas. Lo ponen más positivo, o le pitan, no sé cómo quieran. Depende a quién se lo escriban. ¿Sí? Tú eres como el sodio que es la torrente a mi corazón, ¿sí? ¿Sí? ¡Ah! Y este chiste no hubiera salido al principio de clase. Esa es la forma de aprender neurociencia, ¿no? Apropiarla al lenguaje cotidiano. ¿Sí? Pasa, por favor. Sí, pasa. Bien, entonces ahí vemos lo mismo. Pasa, por favor. Y vemos cómo se va transmitiendo, que fue el ejercicio que hicimos. ¿Listo? ¿Qué es lo que se va transmitiendo? La despolarización. Y no se devuelve, porque el pedacito anterior estaba hiperpolarizado. ¿Está bien estamos claros? Que hasta que la bomba sobre potasio no actúe, no me permite volver a estar disponible para cada sección para irse despolarizando. ¿Está bien? ¿Este qué acción es? ¿Un acción mielinizado o amielínico? Sin mielina, amielínico, ¿no? ¿Por qué? Va viajando por todo el acción. ¿Qué pasa en el acción mielinizado? ¿Sí? Ellos ya no, cada uno va levantando la mano. Si yo le digo, sáltense, tres personas. Entonces, cuando tú veas que la levanta, los demás la levantan, ¿no? Entonces, rápidamente va a llegar allá. ¿Cómo viaja más rápido el potencial de acción? ¿Un acción? Mielinizado. ¿En qué parte del acción ocurren los potenciales de acción? ¿En un acción mielinizado? Por dos punticos, a ver. ¿En qué parte del acción mielinizado ocurren los potenciales de acción? Sofía, yo sí. Dale, Sofía. Sofía. No, Sofía, creo que se le le hizo el acción en este momento. Sofía, activa el micrófono. ¿Angélica? ¿El conaxónico? No, sí, pues comienza en el conaxónico, pero se va a propagar a través de todo el acción. Y en el acción mielinizado tiene que propagarse o saltar de un lugar a otro. ¿En qué espacios es en los que va a saltar el potencial de acción en un acción mielinizado? No, 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 no puedo creer. Eso lo hizo la clase pasada. Muy bien, dale un punto. En los nódulos de Ramírez. La hora, la hora, es que viernes por la tarde con estos temas tan complicados. Bien, listo. Pásalo, please. Vemos acá cómo va a saltar, cómo se va propagando. Pasa. Esto sería una acción sin mielina y esto sería una acción con mielina. Entonces salta acá y acá. Bien. Todo eso ocurre para que cuando llegue al botón terminal ocurra algo muy simple. Y es que se libere el neurotransmisor. O sea, nos gastamos casi dos horas para que se pudiera liberar el neurotransmisor. Todo esto que hemos hablado de potencial de acción es simplemente para que se libere el neurotransmisor. ¿Cuál es la función del potencial de acción? Liberar un neurotransmisor. O sea, los lóbulos mil de neurotransmisores en el motocinato. ¿Por qué lo libera? Porque cuando llega el potencial de acción, cuando llega la despolarización, ¿sí? Se abren los canales dependientes de voltaje de calcio. Entra calcio. O sea, mueve la maquinaria, el botón terminal. Se hunde la vesícula con el acción. Y se libera el neurotransmisor. Y cuando se libera el neurotransmisor, pues viaja el neurotransmisor, se une con un canal dependiente de voltaje. Digo, un canal de ligando. Y, again, comienza los potenciales. Pasa, ¿sí? Pasa, ¿sí? Pasa, ¿sí? Que son las que están ahí. Axosomáticas, axodendríticas, axoaxónicas y dendodendríticas. ¿Sí? En todos esos casos, cuando son químicas, vamos a tener una célula presináptica y una célula posináptica. ¿Cierto? Pasa, please. En el caso de la sinapsis eléctrica, en el caso de la sinapsis eléctrica, no tenemos en la presináptica y posináptica. Lo que tenemos es flujo de iones a través de canales. Que son canales, puertas que están pegadas y afectan a las dos células. ¿Listo? En el caso de la química, tengo la célula presináptica y la célula posináptica. Se libera el neurotransmisor y viaja, ¿no? Que puede ser axón con axón, axón con dendrite, y del mismo modo, en el sentido contrario. ¿Sí? ¿Sigue? Please. ¿Qué? ¿Qué es lo mismo que...? ¿Síguelo? Bien. La sinapsis sería ese espacio en el que se comunican, entonces, las neuronas. ¿Qué tenemos en una sinapsis? Tenemos una célula pre, un espacio de comunicación sináptico y una célula... posináptica. ¿Sí? Que la célula pre puede ser, por lo general, un axón. La celula presináptica, la sinapsis es el espacio, y la pos, por lo general, es una hembrita, un soma. ¿Listo? ¿Qué tengo en la célula posináptica? Tengo receptores para neurotransmisores. ¿Así estamos claros? ¿Pasca, please? ¿Pasa? Ahora. ¿Verdad? ¡Ahhh! Camila se enloqueció. Se enloqueció, señorita. Eso pasa cuando hay una demasiada excitación similar a un... O sea, ¿qué sucede en una epilepsia? En una epilepsia hay demasiadas señales excitatorias, y por eso genera todo el caos que genera, ¿no? No quiere decir que te dé una epilepsia. Puede ser. ¿Sí? Pero bueno. Me avisa si comienza a tener sensaciones raras, olores raros. Las aulas. Listo. Entonces, ¿qué vemos ahí? ¿Qué? Esto sería... Este receptor, ¿dónde está? ¿En la célula presináptica o en la célula posináptica? Pos. Pos. Muy bien. Y como es un canal, cuando se abre el canal, entran iones. O sea, de iones, ¿cierto? ¿Sí? Y cuando entran iones, ¿qué puede pasar? Pues, si cambia el voltaje en la célula posináptica, ¿cierto? Si cambia el voltaje en la célula posináptica, pues, será un potencial de membrana pos-sináptico. ¿Sí? O sea, tercer tipo de potenciales de membrana, que vamos a ver, posinápticos. Devuélvelo, ahora sí. ¿Sí? Una. Una nomás. Uno. Uno. Ahora. Bueno, aquí lo que vemos es una neuronita y cada punto de estos es una sinapsis. O sea, son miles. Una neurona recibe miles a millones de señales. Uno las llama señales en la lectura. ¿Sí? Y muchas de esas señales pueden ser, pues, son señales, lo que hacen en general, potenciales posinápticos. ¿Qué es lo que hace cada sinapsis? Generar potenciales posinápticos. En últimas, el diálogo de una neurona, los diálogos de las de las de las de las neuronas, son potenciales posinápticos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que uno hace a través de diferentes mediciones de las neuronas? Lo que uno hace es medir los días, cómo se están charlando entre ellas, a través de potenciales posinápticos. ¿Sí? Muy bien. Please. Please. ¿Qué pasa? Cuando se abre el canal, puede ser que entre un anión o que entre un catión. Unión positivo o unión negativo. ¿Cierto? Si entra unión positivo, la célula se excita o se inhibe. Positivo. Sí. Se escolariza o se escolariza. Se escolariza. Y también le vamos a decir que se excita. Es escolarizar es como excitar y es que entra unión positivo. ¿Sí? Muy bien. Si entra unión negativo, la célula se inhibe o se excita. Se inhibe. Se hiperpolariza. Cuando una célula se hiperpolariza, un pedacito de neurona se hiperpolariza, se inhibe. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no puede enviar potenciales de acción. Porque queda hiperpolarizada. ¿Sí? Ya queda en mi vida. Como ustedes. Vamos a ver. Están hiperpolarizados. La hora, el tema. Ya casi, ya casi. Igual comenzamos casi una hora tarde, entonces, por el mismo recinto. Para terminar esto. Ya casi vamos a terminar. Pásale, please. ¿Pís? ¿Otra? ¿Otra? Ahí lo que vemos es muchos potenciales inhibitorios y potenciales posenápticos excitatorios. Todos los potenciales excitatorios e inhibitorios se van a sumar. O se van a integrar. ¿Dónde se suma? En el cono axónico. Porque depende si supera o no supera el umbral para que se abran los canales dependientes de voltaje de sólido. ¿Sí? ¿Listo? ¿Pasa? Si quieres, adelanta todo el texto. Ahí. Entonces, cuando ingresa un ión positivo, o sea, cuando la neuro, cuando el teatro de membrana se despolariza o se excita, a eso lo vamos a llamar un PERS. Potencial excitador possináptico. O PERS. Entonces, tengo dos tipos de potenciales possinápticos. donde la membrana se excita o donde la membrana se inhibe. ¿Sí? PERS. Serían estos. Y entonces, hay una descolarización. Si la sumatoria de PERS hace que se supere el umbral, voy a tener un potencial de acción. Si la sumatoria de PERS no supera el umbral, la bomba de sodio y potasio me lleva a través de todo al reposo. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ahora. Ahora, pásala. ¿Sí? Todo esto se suma en el cono axónico, los PERS, para ver si hay potencial de acción o no hay potencial de acción. Pasa. Pasa. O adelanta el texto. Entonces, ¿listo? Ahora, cuando ingresa un unión negativo como el cloro, ¿sí? La neurona se inhibe o se perforaliza, el pedacito de neurona. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando la neurona esté perforalizada? Es menos probable que haya un potencial de acción. O me restan los PERS. O sea, los PERS, que serían potenciales inhibidores posinápticos, restan a los PERS. ¿Sí? Cuando yo computo los PERS y los PERS en el zona, voy a mirar como resultado que se supere o no se supere el rango. Y entonces, ¿surgen o no surgen los potenciales de acción? ¿Sí? ¿Qué es esto? Sería un PERS o un PERS. PERS. Excitador, ¿cierto? Y este, inhibidor. Aquí la neurona se excita y aquí se inhibe. La sumatoria hace que se supere o no el umbral, dado que se abren o no se abren los canales dependientes de voltaje de sodio. ¿Listo? Dice, eso me va a conllevar a que pueda suceder ese tipo de cosas. ¿Sí? A que haya una comunicación entre neuronas. ¿Por qué? Lo que hace esta neurona al excitar estas otras, es que se vaya comunicando hasta acá, hasta que ustedes muevan la pierna. Pero esta de acá se inhibe, un PERS. Estos son PERS y estos son PERS. Y al inhibir esta, ustedes mueven la pierna hacia adelante y no hacia atrás. O sea, la extienden y no la flexionan. ¿Sí? Lo mismo sucede con todos los pensamientos que tengan. Es un balance entre PERS y PITS. No todo es excitación. También necesitamos una inhibición, que sea como el director de la orquesta, con cinesios y demás, para que emerja un pensamiento. Acá vemos diferentes PERS y PITS. Dale, adelanta esas gráficas o la otra. Sí. Si quieres, paralo ahí. Y para la grabación. O espérate, doy el ejemplo y ya. Bien. Entonces, antes de que se me duerman. Ya están cada vez más. ¿Qué pasa cuando se duerme? ¿Hay PERS o PITS? Y entre más profundo sea el sueño, van a haber más PERS o PITS. PITS. Y entonces se emergen unas ondas que son lentas. Por eso se les llama sueño en las lentas. Porque lo que prevalecen son los PITS. Las inhibiciones. Y las neuronas entre ellas están inhibidas. Y uno puede pensar. Y en todo. Si un fármaco, una droga, genera mayor cantidad de PERS, ¿qué vamos a tener? Pues excitaciones. Excitaciones. Y conductualmente, ¿qué vamos a tener si yo excito muchas neuronas? Epilexia. ¿Qué es la epilexia? Una gran cantidad de excitaciones incontroladas. ¿Qué se le da a las personas para controlar la epilexia? Inhibidores. Inhibidores o hiperpolarizadores. ¿Sí? Ocedantes. Que es la carma macetina, riotrin, todo ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando ahora, espero que no, muchachos, no lo hagan, se vayan a unos shots de tequila o algo así? Ojo. Malo, ¿no? ¿Cómo? Guacana. ¿Se baja en media de guaro? No, esos son de otras universidades. Aquí no hacen eso. ¿Qué hace el alcohol? El alcohol abre los canales de cloro. El cloro es negativo y hiperpolariza las neuronas. ¿Cierto? Y cuando se hiperpolarizan las neuronas, hay excitación o inhibición. No. Hiperpolarizar las neuronas la inhibe. ¿Sí? Hay inhibición. Y si yo inhibo las neuronas que controlan los movimientos de los ojos, ¿qué pasa? Pues tú no puedes controlar los movimientos de los ojos. ¿Resultado? Los postes comienzan a moverse, ¿cierto? ¿Sí? Si yo inhibo las neuronas que controlan el equilibrio, ¿qué pasa con ustedes? Eso. Pues les toca bajar el pie de la cava para hacer algo. Y que no les dé vueltas todo el mundo. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo inhibo las neuronas que hacen las memorias? Una laguna alcohólica, ¿sí? Yo sé que a ustedes no les ha pasado. No lo hagan. ¿Listo? Entonces vean cómo se explica cosas de nuestra vida cotidiana. Los sedantes, los famosos tranquilizantes. Los tranquilizantes no son tranquilizantes. A uno no le quitan la ansiedad. Lo que hacen es inhibir las neuronas y impedirla a uno sedado. O medio anestesiado. Lo mismo hacen los anestéticos. ¿Cómo funciona la anestesia? Se genera hiperpolarizaciones. ¿Listo? Y ya para finalizar, lo último, si quieres adelantar. Bueno, ya. Están. Si quieres adelantarlo como hasta los casos de BCI. Los datos que les mostré al principio funcionan a partir de medir potenciales post-sinácticos. Por eso están los videos. ¿Qué es lo que? ¿Cómo funciona la electroencefalografía? Son sensores para escuchar las neuronas. Para escuchar el diálogo de las neuronas que son potenciales post-sinácticos. Cuando uno ve las ondas hacia arriba, o sea, esa onda que sube y baja. Lo que saben es si sube, FETS y si baja, PITS. ¿Listo? Y eso, uno lo puede leer con nuestros sensores. Enviarlo a un computador. Y que el computador lo convierta con entrenamiento a un lenguaje, a un algoritmo. Y que eso se convierta en una señal para que, si quieres adelanta casi que a las últimas. Esas son las ondas que resultan de los PITS. Entre mayor inhibición, más lenta. Entre mayor excitación, más rápida. ¿Sí? ¿Vale? Las ondas del sueño también, ¿no? Sí, las ondas del sueño. Eso, todo eso se puede hacer. Algo interesante es que los PITS y los PITS de cada uno de sus cerebros y ustedes se pueden sincronizar como si estuviéramos en un web-by. ¿Sí? Estamos sincronizados y entre más simpático, entre más coordinados estemos, más se sincronizan nuestros PITS y PITS, generando un hipercerebro, un cerebro de muchas personas. ¿Sí? Esos juegos cooperativos, estos se pueden usar para entrenar los cerebros, para rehabilitación, como videojuegos. Que permitan entrenar los PITS y los PITS, las ondas cerebrales y esto, que eran los BCI. Y es que yo puedo leer esto para que ustedes manejen, por ejemplo, un brazo robótico. O se sienten en el asiento de atrás y conduzcan pausos, solamente con el pensamiento. O envíen un texto, o hagan un juego de video, con gafas de realidad virtual y todo, como si estuvieran en avatar. Sin moverse. Eso es lo que ya está, y para eso vimos neurofisología. Muchas gracias. ¿Verdad? Gracias, muchachos. Gracias.